Amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos al podcast de Canal 49. Tuvimos algunos días como de azueto, obligados porque los Niners descansaron esta semana. Y es Green Bay, señores. Así es. El rival que enfrentaremos en el juego divisional en Santa Clara, California, este próximo sábado, por ahí de las 7 de la noche, serán los empacadores de Green Bay. Y sorpresivamente para un servidor, no sé si para alguno de ustedes, yo apostaba a que iban a ser los Vaqueros o que iba a ser Rams, alguno de esos dos. Bueno, los Vaqueros iban a ganar más adelante, tal, podía ser Rams o podía ser el que se defina de Filadelfia contra Tampa Bay, que en este momento, pues a lo mejor yo todavía no lo sé. A lo mejor cuando lo estamos viendo o lo están viendo ya saben, yo todavía no lo sé. Pero bueno, el ganador de Tampa contra Filadelfia se va a enfrentar contra los Leones, los Leones que le ganaron a Rams por un puntito en un juego que estuvo cardíaco al final, pero al final lo sacan los Leones, lo cual pues no es que me da gusto, pero se siente luego chido ver estos equipos que sus aficiones tantos años le hacen ver un poquito de gloria y de repente ver a su equipo ganar su primer juego de playoffs en casa, pues está chido. Pero entonces Leones recibe al que gane de Tampa contra Filadelfia y nosotros vamos a recibir a los cabezas de queso, a los empacadores de Green Bay, para mí sorpresivos, empacadores de Green Bay, que no es poca cosa. Miren, ya lo habíamos hablado, son de estos equipos que se embalan al final y hay que tener mucho cuidado con ellos. Recuerden que estoy en iVoox, en Spotify, ahí me pueden escuchar, para los que no me pueden ver en YouTube y los que están aquí, pues bueno. No es que haya tanto de qué hablar, obviamente los Niners no nos dan muchas noticias esta semana, hay algunas, pero pues lo importante y lo que estábamos esperando era ver eso. ¿Quién iba a ser el valiente que se iba a meter a bailar con la más fea y le tocó a los empacadores de Green Bay? Esto por ser los sextos sembrados, perdón, los séptimos sembrados de la conferencia y pues le ganaron nada más y nada menos que a los vaqueros de Dallas, lo cual no puedo evitar que me dé gusto siempre que pierden los vaqueros, ustedes saben, no odio, pero este, no me gustan los vaqueros, dejémoslo así. Entonces pues me dio gusto que los vaqueros ya quedaron fuera, andaban también muy creciditos, andaban sintiendo que ya estaban en el Super Bowl y que ahora sí era su año y pues no se les dio. No, ni modo, a esperar otro año, yo creo que va a haber muchos cambios ahí con Dallas, me parece que de entrada Mike McCarthy tiene ya, si no ya tiene un pie afuera, pues ya casi los dos, yo creo que Mike McCarthy no regresa el próximo año, habrá que ver qué hacen con Doug Prescott, que pues la neta yo creo que ya fue demasiada paciencia al señor Prescott y nomás no resultó y volvió a cometer las burradas que comete post-temporada tras post-temporada. Pero qué es lo interesante de este juego, qué es lo que a nosotros nos interesa o me interesó ver de este juego. Unos vaqueros que si bien salieron a jugar basura, total y completamente basura, no salió ninguna de sus unidades al campo, al final ya apretaron al acelerador, pero ya era demasiado tarde, también ya Green Bay cedió mucho al final del partido y me parece que los vaqueros, pues no, jugaron su peor partido en mucho tiempo, yo no había visto jugar tan mal a los vaqueros, tal vez la semana 5 contra los Niners, cuando los planchamos también, pero creo que fue más por lo que hicieron los Niners, pero esta vez los vaqueros se metieron el pie solito, se dispararon en los pies, se pusieron la soga al cuello y Green Bay supo aprovechar los errores. Un poquito lo que nos pasó con cuervos le pasó a los vaqueros con Green Bay, nomás no dieron una, cometieron muchos errores muy temprano y los empacadores aprovecharon y los empacadores no cometieron ningún tipo de error. Jordan Love me parece que da un juegazo, este chamaco de segundo, tercer año, no sé, creo que tercer año, da un juegazo. Miren, se va con rating de 157.2, estuvo rozando la perfección, con 16 de 21 pases completos para 272 yardas, 3 anotaciones sin error. Gran juego de Jordan Love de este muchacho que me parece que, pues ya es el futuro de la organización de los empacadores, ¿no? Si bien la verdad es que le salieron las cosas, de repente era increíble ver cómo estaba perdido el perímetro de los vaqueros, o sea, llegaban a Love, tiraba el pase que parecía que iba a nadie y estaban solo los receptores de los empacadores. Una cosa de verdad lamentable en la defensiva de los vaqueros el día de ayer que ni captura de coreback se lleva, ¿no? Prescott, pues, jugó la neta mal, termina con 403 yardas que, pues, todas son ya casi trash time, lo que yo les hablaba en Canal 49 un poco de lo que nos dieron las defensas. Ofensivas a la defensa de los Niners en la temporada, muchas yardas en trash time, pues, obviamente termina con un yardaje muy inflado. Prescott, 41 de 60 pases, tiró 60 pases y de esos casi 20 fueron incompletos, imagínense eso. Y luego tres intercepciones, una para Pixix, terminó con un rating de 89.8 que me parece le salió bien barato al señor Prescott, ¿no? Los empacadores corrieron para 143 yardas, Aaron Jones un juegazo, 118 yardas, tres touchdowns también por la vía terrestre. Bueno, le hicieron una faena a los vaqueros que... ¿Para qué les cuento? Por ahí los 272 yardas conectó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetivos el señor Jordan Love y, pues, juegazo redondo de los empacadores que, aparte, le robaron tres balones a Prescott, dos balones a Prescott, cuatro capturas. Muy bien por los empacadores. Me parece que sorprenden, sorprenden, en mi caso, gratamente, y sorprenden a la liga, ¿no? Todos apostaban a que los vaqueros de menos llegaban al divisional. Así mínimo tenían que haber llegado al divisional porque eran el sembrado número 2, no cerraron mal la temporada. Prescott estaba jugando a muy buen nivel y los empacadores, pues, obviamente, eran el gallito, el frijolito negro, ¿no? En la siembra. Yo, muchos no dábamos más por los empacadores que, pues, la ronda de comodines. Yo dije, ya hicieron su temporada, ya llegaron hasta allá. Y, pues, miren, ahí está. Las sorpresas que da la NFL y lo que nos demuestra es que no hay rival pequeño. 48 puntotes se tragaron los vaqueros de los empacadores, lo cual no es poca cosa y es algo que sí tenemos que considerar, ¿no? Para si hay alguien que está pensando que le vamos a ganar así como día de campo a los empacadores porque ya no estaban Rodgers, porque ya no estaban de Banda Adams y este tipo de armas que tenían, etcétera, etcétera. Pues ya vimos que no. Si te confías, te ganan estos equipos. Y creo que San Francisco, si bien sale favorito, ahorita ya lo están poniendo las líneas por 10 puntos arriba a los 49, no podemos, no se pueden bajar los brazos, no se puede pensar que es un juego de trámite, es un juego de play-offs, aquí ya es uno y fuera y el que se atonteja se va. Entonces San Francisco tiene que tomarse este juego muy en serio. Tal vez no lo tenían tampoco muy pronosticado, tal vez habían estado preparando un poco o prepreparando un poco las posibles duelos que podía ser Filadelfia o que podía ser Los Ángeles, ¿no? Se esperaba algo así. De repente es un poquito cambiar la jugada, pero me parece que estamos con muy buen tiempo para preparar este partido. Que además se juega en sábado y al ser sábado, podríamos pensar que pues es semana corta, pero tenemos 15 días descansando. Entonces creo que nos viene bien, ya menos ya que jueguen. Y aparte si se logra ganar y se avanza, pues tendremos un día más de descanso contra el rival que nos toca enfrentar en el final de la conferencia si es que llegamos, ¿no? Insisto, todo eso yo lo digo así porque así se tiene que decir, señores, ¿no? O sea, hay gente que ya nos ve ganando sin haber jugado el partido y para que un partido se gane se tiene que jugar primero. Pero en la temporada ya tuvimos experiencias vergonzosas con Minnesota, con Cleveland y con Cincinnati, ¿no? Entonces pensar que este es un juego de mero trámite sería el error más grande que podríamos cometer no solo como afición, sino también el equipo, ¿no? Creo que tienen que salir a jugar como si estuvieran jugando contra el mejor equipo del NFL, como lo hemos venido manejando toda la temporada y lo ha venido manejando la organización. Un juego a la vez, un juego a la vez. Y el siguiente partido es nuestro Super Bowl y nuestro Super Bowl en este momento se llama Green Bay Packers. Yo no los voy a hacer menos. Ya analizaremos más el jueves a fondo, ¿no? En el análisis del rival. Ya les diré más cómo vienen los empacadores que terminaron la temporada, insisto, fuerte. Que al principio de la temporada, pues, no se les veía pies ni cabeza, ¿no? Matt Lafleur ya estaba ahí como que tal vez entrando en el banquillo de los acusados. Se cuestionaba mucho lo de Jordan Love. Creo que el equipo se tardó mucho en adaptarse a Jordan Love después de tantos años con Aaron Rodgers, pero al final lo han logrado hacer. Y Jordan Love, pues, ese es un muchacho sí joven. Me parece que está haciendo lo que Kyle Shanahan quería que hiciera Trey Lance o a lo que le apostaba Shanahan con Lance. Y Jordan Love lo está haciendo muy bien ahorita en el cierre de temporada. Además, es un coreback disruptivo. Es un coreback que puede correr. Y esos nos cuestan trabajo. Y sabemos que a esta defensa de los Niners desde ya tiempos... En general, en la NFL, estos tipos de corebacks cuestan trabajo. Pero a los Niners se les incomodan mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el señor Jordan Love. Y, pues, con este ataque que está mostrando que tiene con qué. Una defensa que se vio sólida. Una ofensiva que jugó muy bien. Entonces, no podemos demeritar a ningún tipo de rival, ¿no? Yo por ahí de repente leo ya analistas o pseudoanalistas, opinólogos, ¿no? Que dicen, no, pues, es que ya San Francisco ya está en el Super Bowl. No hay rival. El tiro va a estar con la Americana. El que llegue, ¿no? O sea, el tiro está ya. Ya sea Baltimore, Kansas City o Búfalo, ¿no? Que, pues, me parece que ya está ganando su juego. Pero, no, 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 no. Yo no me confío con nadie. Ni con los empacadores, ni con los leones, ni con las águilas, ni con nadie. Cualquiera puede ganar en estas instancias. Y siempre gana el que más ganas tiene de hacerlo. Y los empacadores se ven motivados. Los empacadores se ven inspirados. Al final, también, ¿qué los hace muy peligrosos? Pues, que ya no tienen nada que perder, ¿no? Así, tal cual. Nadie da un peso por ellos. Ellos llegan con esa motivación. Ellos ya lograron más de lo que se esperaba. Eliminaron al 2 de la conferencia. Y van a jugar de una manera desvergonzada, irreverente. Totalmente sin miedo a nada, ¿no? Si pierden, sería algo normal. Creo que la NFL, o en general en la liga, sería algo normal. El escándalo sería que ganaran, ¿no? Ahí es donde... Y en ese sentido, la presión la tenemos nosotros. Por ser el número uno de la conferencia. Y tenemos la responsabilidad de tener que ganar ese juego. Sí o sí, porque no puede ser que el uno caiga contra el siete, ¿no? Entonces, bueno. No sé, no sé. O sea, me da para mucho pensar este partido. Más allá de lo que se pueda decir en la semana. Estoy seguro que todas las líneas nos van a dar favoritos. Que todos los mocks nos van a poner favoritos. Los analistas en todos lados. San Francisco va a salir como el gran favorito. Y Green Bay como el underdog. Y eso es peligroso si no se sabe manejar. Los 49 vienen descansados. Lo que tenemos a favor es... Regresaron muchos lesionados ya. Arik Armstead ya está. Jair Brown ya está. Joan Jennings ya está. Taishon Gibson ya está. Odom ya está. Y hay muchos jugadores que ya están listos para este encuentro, ¿no? Obviamente estará Purdy, McCaffrey, Kittle, etcétera, etcétera. Todas nuestras armas para enfrentar este duro compromiso que, insisto, de nada sirve una gran temporada y todo lo que se ha logrado si no se gana en este momento. Y se tiene que ganar. Y una gran lección que tenemos que tomar y un gran ejemplo que tenemos que tomar en este momento son los vaqueros de Dallas. Me parece que los vaqueros de Dallas cometieron el gran pecado y el gran error de salir a jugar tal vez sin la preparación que requería. Tal vez ellos ya estaban pensando en San Francisco o estaban pensando en Filadelfia y no tenían su cabeza en Green Bay y eso te mata. Y yo espero que San Francisco no esté pensando ya en una final de conferencia y no esté pensando en un Super Bowl, no esté pensando en Las Vegas porque ahorita tenemos a Green Bay enfrente y hay que enfrentarlo con el respeto que se le merece a cualquier equipo que se meta a la post temporada y más equipos que demuestran cosas como la que demostraron los empacadores. A mí me sorprendieron y pueden seguir sorprendiendo si los 49 les dan permiso, ¿no? Porque sí creo que también va por ahí. San Francisco es mejor equipo, claro. San Francisco es el favorito, claro. San Francisco lo tiene que ganar definitivamente. Pero los empacadores no van a salir a jugar pensando en lo que dicen todos. Los empacadores van a salir pensando en lo que ellos quieren. Y si los 49 no tienen la capacidad de entender que es un equipo muy peligroso, muy peligroso los empacadores, nos puede salir cara la cosa, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa el partido. A estas alturas ya es una nueva temporada. La post temporada es otra temporada completamente diferente. Ya no tiene nada que ver lo que se hizo en la temporada. Sí, muy bien. Sí, ya tenemos la localía. Sí, descansamos. Sí, lo que quieran. Está puesto el camino claro. Pero aquí ya es uno contra uno. Es quién lo va a ganar. Quién es mejor. Y ya se demostró, insisto, que los vaqueros eran mejores en la boca de todos. Pero en el terreno de juego fueron mejores los empacadores. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? No estoy siendo pesimista, ¿no? Porque luego también puede pensar, puede venir quien diga, es que no seas pesimista, Pablo. Y es que, ¿cómo crees? O sea, ¿les vamos a ganar? Sí, entiendo esa parte. Y como aficionado, pues obviamente es lo que queremos. Y vamos a salir con esa mentalidad de que se tiene que ganar el partido. Tampoco podemos estar pensando en todas estas cosas que yo estoy diciendo. Simplemente digo que se tiene que afrontar el partido como si fuera ya el Super Bowl y se tiene que jugar con toda la intensidad, con toda la concentración y no estar pensando en otras cosas más que en los empacadores de Green Bay desde ya, señores. Pero bueno, a grandes rasgos y en resumidas cuentas, eso es lo que se nos viene. Les digo, ya analizaré al rival. Ya analizaremos al rival en Canal 49 el jueves. Ya veremos qué onda con este... Pues cómo vienen, con qué nos vamos a enfrentar. No, en base a lo que hicieron en temporada sí, pero también lo que hicieron en este juego contra los vaqueros. Y vienen embaladitos los empacadores, traen ritmo, traen ganas. Por ahí leí que se les lesionó un linebacker. No sé si va a estar fuera, no sé si no. Hay que ver. También esas cosas cuentan, el desgaste, etcétera, etcétera. Ya viajaron, tuvieron que viajar a Dallas. Ahora tienen que regresar a Green Bay y luego tienen que viajar a San Francisco. Obviamente para ellos va a ser más complicado todo este proceso. Pero pues nada, a lo que no estén acostumbrados todos los equipos de la NFL. En fin, vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy muy motivado, estoy contento, pero a la vez estoy frustrado. Pero es por una cosa personal. Tengo eventos este fin de semana. Yo calculaba y yo pensaba que San Francisco iba a jugar el domingo. Y pues toma la barbón que van a jugar sábado. Y se me fue completamente. Sí tenía que ser sábado. Y yo voy a tener, voy a andar en Aguascalientes. Y pues obviamente lo voy a ver como pueda. Pero no va a haber plática postgame. O no sé si me da chance de hacerla. Tal vez la haga ya hasta el domingo o hasta el podcast, ¿no? Tal vez haga el podcast en vivo el lunes para platicar con todos ustedes. Este, ya les avisaré. Eso es lo único que me tengo un poquito frustrado. Que no lo voy a poder ver en la comodidad de mi hogar. Ni con mi gente. Lo voy a tener que andar ahí solillo. Viéndolo, pero de que lo veo, lo veo. De eso no se preocupen. Y ahí estaré, ya saben, comentándoles en Facebook. Cómo va el partido, para los que no lo pueden ver. O diciéndoles un poquito mis impresiones, ¿no? Pero bueno, el sábado, señores. El sábado tenemos una cita todos. Todos para apoyar a los 49 de San Francisco. Que se miden contra los empacadores de Green Bay. En el juego divisional. En el Levi's Stadium. Y pues ese es el primer paso. Nos quedan tres pasitos. Green Bay, el que nos toque si pasamos esta prueba. En la final de la conferencia nacional. Y si se gana la conferencia nacional, el Super Bowl. Y se tiene que ganar. Esos son los tres pasos que nos faltan. Pero vamos a centrarnos en el primero. Que es los empacadores de Green Bay, señores. ¿Los playoffs cómo están quedando? Pues bueno, insisto. Para cuando yo suba este playoff, este podcast. Seguramente ustedes ya sabrán. Y yo también ya sabré los resultados. Pero, pues Detroit va a recibir al ganador de Tampa contra Filadelfia. San Francisco recibe a los empacadores. Pues Baltimore va a recibir a, muy probablemente a los tejanos. ¿No? Porque Bills parece que le gana a los aceleros. Y los Bills tendrán que visitar Kansas City, ¿no? Así están las llaves. Así están los encuentros. Y, pues, todo pinta para que pueda. Tal vez, ¿no? Hay una posibilidad de que pueda haber revancha en el Super Bowl. Yo creo, yo creo que la final de la conferencia americana puede ser Baltimore contra Kansas City. Y si nosotros tenemos el empuje para llegar al Super Bowl, cualquiera de esos dos va a ser revancha, ¿no? Son los únicos dos equipos que nos han ganado en el Super Bowl. Los cuervos y los jefes. Entonces sería una cosa bien bonita. Pero bueno, así está la cosa, señores. No es un podcast muy largo. No es un podcast en el que tengamos muchas cosas de qué hablar. En resumen es lo que ha pasado. Los 49 ya están a toda máquina, a todo vapor preparándose para este encuentro. Yo los veo motivados, ¿no? Yo los veo concentrados. Yo los veo que tienen ganas, que tienen hambre. Que ellos saben. Yo veo al equipo que ellos saben en dónde están y qué es lo que falta para lograr el objetivo. Y me parece que eso es algo realmente valioso en el equipo. Yo no los veo confiados. Yo no los percibo confiados en sus declaraciones, en la prensa que están empezando a hacer. Ellos están enfocados en este partido. No les interesa nada más. Que si el MVP, que si no les interesa eso, ¿no? A Fred Warner y a Christian McCaffrey los acaban de nombrar unánimemente All Pro, ¿no? Que es el mejor en su posición en toda la NFL. Y fue de manera unánime, que es entre prensa, exjugadores, coaches, etcétera, etcétera. De manera unánime, Fred Warner y Christian McCaffrey fueron nombrados All Pro. Los mejores de su posición en toda la NFL. Pero ellos están en otro boleto. Ellos están ahorita en otra cosa. Y yo creo que el Kraken está por despertar. Creo que vamos a ver unos 42 realmente poderosos este sábado. Y eso nos va a dar una pauta para ver con qué nivel vamos a competir en lo que viene. Pero bueno, señores, hasta aquí el podcast. No hay nada más que decir. Prepararnos. El jueves nos vemos en Canal 49 para el Canal 49, obviamente, para todo el análisis de este juego. Lo que se venga, las 10 mejores jugadas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, síganme en las redes sociales. Vuelvanse Miembros Dorados. Ya mandé el regalo Ángel. Ya te lo mandé. Ya salió hasta Chile. Va tu regalo. El de Veracruz lo tengo atorado. Porque al ser una botella de licor, hay restricciones y no me han dejado mandarlo. Ando viendo cómo soluciono eso, mi queridísimo Osvaldo. No te preocupes. Tengo que ver cómo le hago. A ver cómo le hacemos para que te llegue. Y pues bueno. Vuelvanse Miembros Dorados. Denle like. Comenten aquí en el video. Y pues bueno. La simulación también no se les olvide. La voy a hacer en Twitch. Y la subo. Porque ahora sí. Tenemos que refar contra los Packers. Etcétera, etcétera. Señores, les mando un gran abrazo. A seguir disfrutando la post-temporada. Disfrutar de nuestros Niners este sábado. ¿Qué va a ser? Eso sí. Va a ser un juegazo. Y va a ser una locura. Levi Stadium. La afición se va a dar cita. Va a ser una cosa impresionante. Yo ando así medio apagadón. Porque no lo voy a poder ver como yo quisiera. Pero bueno. De todo modo lo voy a ver, señores. Y ya estaremos platicando. Un abrazo a todos. Cuídenseme mucho. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. ¡Cole Niners! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!